Hola, mi nombre es Janet Cardona, soy arquitecta de profesión. Yo soy Juan Esteban Peláez, soy médico de profesión y juntos tenemos una empresa que se dedica a darle a Colombia y al mundo mejores médicos y mejores especialistas a través de un programa de preparación para los exámenes de admisión a las especialidades médicas. Se llama Futuros Residentes. Nosotros realmente este proceso lo hemos hecho dos veces. Una vez lo hicimos simplemente como con la intención de conocer de qué se trataba el viaje al Samadhi. Ya teníamos varios recomendados, sobre todo teníamos recomendados de personas que eran nuestros clientes y nos habían contado como sobre su experiencia, sobre todo lo que habían alcanzado. Entonces vinimos por curiosidad. Y digamos que esa primera vez que lo hicimos, porque esta segunda ya fue empresarial, lo hicimos con todo nuestro equipo de trabajo. En esa primera vez yo pienso que ese fue como ese paso que necesitábamos, como ese empujoncito para que la empresa de nosotros sea lo que es hoy. Porque digamos que vimos, identificamos muchas cosas, no solo pues como a nivel personal, sino también a nivel profesional y a nivel empresarial. Y vimos como ejemplo también, digamos como libremente, como esa empresa que nosotros dijimos, que nota como que algún día poder como ser como esa empresa y vibrar de la forma en que vibra libremente. Entonces esa fue nuestra primera experiencia con el viaje al Samadhi. En esa primera experiencia, la empresa éramos solamente Jan y yo. Esta vez, en esta experiencia que es empresarial, pues la empresa ya está conformada por 26 personas y fue algo muy gratificante poder lograr tenerlos a todos acá. Porque en ese momento dijimos, si algún día tenemos más personas dentro de la empresa, qué bacano que todos vivan este proceso. Porque cuando una persona trabaja en todos los aspectos de la vida, trabaja desde el propósito, desde el amor, desde la abundancia, desde la espiritualidad, desde su ser, eso se transmite a nivel empresarial y eso genera beneficios para la empresa. Para nosotros, haber permitido que todas esas personas participaran del viaje al Samadhi no ha significado un gasto. Por contrario, yo creo que ha sido de las mejores inversiones que hemos hecho porque consideramos que colaboradores felices, colaboradores abundantes, colaboradores llenos de amor, con esa espiritualidad desbordada, son colaboradores que hacen que una empresa sea exitosa. Y nosotros consideramos que hoy en día nuestra empresa es muy exitosa y lo seguirá haciendo gracias a todo este proceso. Bueno, cambios muchísimos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Digamos que este proceso es muy chévere porque empiezas como, o sea, de pronto vienes como con algo muy fijo, tú dices yo quiero trabajar en esto, pero cuando empiezas a hacerlo y a medida que empiezas a encontrar nuevas cosas, te das cuenta que necesitas trabajar en muchos otros ámbitos. Específicamente a nivel personal, el tema pues como de bienestar, de salud, es algo en lo que he venido trabajando mucho y digamos que en este momento es en lo que más me enfoqué en este proceso a nivel personal. A nivel empresarial, pues ese sí que es demasiado, o sea, eso pega a todo, pues pegan en ventas, en clima laboral, en el ambiente en general, pues como la conexión que sienten como todos los colaboradores, porque realmente, o sea, aquí todos están trabajando, todos los colaboradores, todo el equipo de trabajo estamos, o sea, cada uno está trabajando como a nivel personal, pero eso finalmente impacta como todas las aristas y entre esas aristas está la parte profesional y empresarial, entonces digamos que eso se ha notado muchísimo y la conexión que hemos tenido como empresa, o sea, como compañeros de trabajo ha sido, pues, o sea, eso se nota demasiado en cambios positivos. Bueno, en el caso mío, realmente pues desde la primera vez que hice el Samadhi ha habido muchísimos cambios, yo quiero resaltar ese empoderamiento que hemos tenido nosotros en nuestra relación de pareja. Siento que se ha fortalecido mucho, que hemos crecido, que hemos enriquecido mucho nuestra relación y que hoy en día puedo decir con tranquilidad que mi relación de pareja es perfecta, que soy feliz, realmente todos los días me levanto sabiendo que tomamos una decisión muy bonita al decidir compartir toda nuestra vida y sacar este proyecto adelante juntos. Algunas personas dicen que es muy malo trabajar con la pareja y todo eso, yo la verdad digo que es lo mejor que me puede pasar, porque hoy en día mi esposa no es solo mi esposa, sino que también es mi socia, es mi compañera de trabajo, es mi mejor amiga, es mi confidente, realmente es una gran compañía y eso se fortaleció inmensamente gracias al proceso aquí en el Viaje al Samadhi. Bueno, a ver, nosotros conjuntamente estamos haciendo una especialización que realmente pues es muy diferente como a las especializaciones del mercado, entonces nuestro trabajo de grado pues lo estamos haciendo también conjuntamente. Nuestro trabajo de grado se ha enfocado mucho en el bienestar de todos los colaboradores, entonces parte como de ese paso a paso que estamos haciendo pues como en ese trabajo de grado, nosotros dijimos, hey, nosotros ya hicimos alguna vez el Viaje al Samadhi y nos funcionó y la empresa ahora es también lo que es porque, o sea, encontramos como que esa chispita, como ese gran motivador para empezar a crecer y para empezar a soñar, entonces vimos muy pertinente incluir como en ese proceso hacer el Viaje al Samadhi a nivel empresarial. Eso es algo que incluso cuando nosotros en las clases pues le exponemos los avances y todo, o sea, todos los compañeros son como el viaje a dónde, pues y eso dónde es y eso cómo es y cuando les empezamos a contar y como todos los logros que hemos alcanzado a nivel empresarial, pues digamos que eso la gente como que eso es demasiado bacano, eso es demasiado chévere, pues eso es como algo muy diferente y realmente que nosotros ya tenemos un conocimiento, sobre todo, Juan, en el mundo pues de la programación neurolingüística, es un programa muy completo, o sea, es el más completo en este momento que ofrecen en el mercado y es un proceso muy positivo porque es desde el amor, o sea, y muy empoderante, entonces yo sé que aquí muchos de los chicos cuando vinimos, claro, porque es algo empresarial, entonces es algo más como que listo, tengo que ir al proceso y en las retroalimentaciones ellos son, esto es lo mejor que la empresa me ha podido regalar, o sea, de verdad, ¿qué es esto? Yo he trabajado en esto, yo he hecho esto, cada vez que hay un avance, un logro, cada uno de los colaboradores lo comenta, lo comparte, lo escribe y digamos que es como un logro, un logro grupal, ¿cierto? No lo sentimos como un logro único y de alguna manera cuando tú empiezas como a resolver, como persona, una serie de dificultades que presentas en cualquier ámbito de la vida, eso empieza a desencadenar unos cambios positivos en todos los aspectos, entre esos el tu desempeño a nivel laboral, entonces de verdad que siento que una de las grandes inversiones y no es la más grande que yo he hecho para nuestra empresa ha sido poder hacer este proceso con todos los colaboradores de la empresa, o sea, es algo que realmente, o sea, pues es completamente necesario, ojalá todas las empresas de cualquier tamaño, pequeñas, medianas o grandes, pudieran darse este regalo y pudieran darle este regalo a la empresa porque realmente impacta en todos los sentidos. Yo lo mencionaba ahorita cuando estaba haciendo la retroalimentación, el que para mí ha sido una de las mejores inversiones que he hecho en la empresa, prácticamente desde el primer encuentro la inversión se libra, porque desde el primer encuentro ya se empieza a generar un impacto positivo en todos los colaboradores y ese impacto positivo se refleja en el desempeño de cada uno de ellos, en alcanzar más objetivos, en el rendimiento, en la productividad, son personas que están felices y que tienen un objetivo mucho más claro en sus vidas, eso realmente le genera a la empresa como tal una retribución gigante. Desde ese momento empezamos a notar que la empresa ya libró esa inversión desde ese primer momento y hoy que lo estamos terminando, sí que puedo decir con toda la tranquilidad que la inversión no solamente quedó librada, sino que además me ha generado muchísimas, muchísimas utilidades porque el desempeño de los colaboradores, los objetivos a nivel financiero de la empresa han venido en crecimiento de una manera impresionante que puede que realmente no sea como un acto de magia, pero parece mágico el ver como un cambio tan importante en la vida de cada una de estas personas significa en un cambio gigante y positivo para todos como empresa. Yo soy Janet Cardona. Yo soy Juan Esteban Peláez. Somos futuros residentes. Somos libremente. Somos futuros residentes. Somos futuros residentes. Somos futuros residentes. Somos futuros residentes. Somos futuros residentes.